Adrián Álvarez, retomamos el contacto con vos en el lugar. Sí, exactamente. Te contaba, Darío, que el lugar donde se produjo el desalojo, donde estaba la toma de terrenos, es este que estamos mostrando en estos momentos. Ahí, muy cerquita de la autopista, podemos observar un terreno enorme, gigantesco, que en estos momentos está desocupado. Y la iglesia a la cual hacíamos mención está acá nomás, acá a 20, 30 metros. Esa es la iglesia con una vivienda que se encuentra al lado, y esta iglesia permanece ocupada. Cuando fue la toma, allá a mediados de 2018, había 230 familias en la toma. Comprobaron desde el Ministerio de Desarrollo Social que 74 de esas familias no tenían viviendas. llegaron a un acuerdo. Permanecieron de esas 74, 25 en la iglesia, porque el cura, en ese momento, les dio el lugar para que tomen algo caliente, para que se cobijen, para que se refugien. 25 familias vinieron aquí. De esas 25 familias, también, todas acordaron, acordaron con el Ministerio, llegaron a un acuerdo, pero hoy aún permanece en este lugar, después de tres años, una familia con ocho personas. Una familia que, como bien vos decías, Darío, en algún momento, hasta montaron un negocio comercial, montaron un parripollo, llegaron a montar, según nos decía la intendenta Miriam Prunotto, incluso una lencería. Recién aplaudimos para ver si alguien accedía a hablar, pero bueno, no recibimos respuesta. Si te parece, escuchamos entonces la palabra de la intendenta Miriam Prunotto, con quien hablábamos hace minutos nada más, precisamente, el edificio que tiene en Estación Juárez Selman, la jefa de gobierno local. En este momento, lo estamos usando para testo de vacunación, no se puede ahí, toman la primera comunión en la plaza, la Legión de María va pasando casa por casa, o sea, ni hablar que misas no se realizan. Hoy en la parroquia, ¿qué es lo que pasa? Hoy en la parroquia es una vivienda familiar, como tuya, mía, donde puedo poner un comercio, ha habido pollería, venta de ropa interior, kiosco, hacen los cumpleaños, arman castillos inflables, como si fuese una vivienda particular, ¿no? Y los vecinos, muy enojados, y aparte la tristeza que te da ir a ver la capilla, que está totalmente, parece una tapera, ¿no? O sea, las aberturas rotas, toda despintada, un desastre, la verdad. Un hecho realmente lamentable, Adrián, el que cronicaba, por supuesto, la intendenta nos comentaba en relación a esta situación, parripollo, kiosco, una tienda de lencería también dentro de la iglesia, realmente es insólito. ¿Qué se observa en los alrededores de este templo? Porque allí la intendenta decía que los vecinos están muy ofuscados con esta situación, porque, claro, la iglesia del barrio se ha convertido en esta postal totalmente atípica, una postal que también nos remonta un poco al año 2018, con la gente, como estamos viendo ahora en imágenes de archivo, que estaba recibiendo la primera asistencia en relación al desalojo de la ocupación de estos terrenos. ¿Hay hermetismo entre los vecinos? ¿Hay miedo? ¿Qué se sabe? Bueno, están los vecinos no religiosos, que le pasa desapercibido, y los vecinos religiosos, que sí, se lamentan porque las comuniones, a ver, las clases de catequismo, no las pueden hacer ya en la iglesia. Como decía Miriam Prunotto, se hacen en las casas, incluso en talleres, talleres de catequesis, por ejemplo, los cursos de catequesis previos, se están haciendo en las casas, incluso algunas comuniones, que antes las hacían en el edificio municipal, y como ahora están realizando los testeos en la sede de la municipalidad, directamente se trasladaron a viviendas particulares, misas al aire libre, bueno, es el modo en que están sorteando los vecinos de este sector de la ciudad, un sector de la ciudad que, como bien mostrábamos recién, tiene el famoso terreno de la toma y el desalojo, y también tiene una escuela, es un barrio bastante transitado este. Bueno, esta es la situación de la iglesia en estos momentos, estamos en el frente de la iglesia, hay un candado en la puerta, en el costado lateral recién veíamos la vivienda, que está siendo ocupada por una familia de ocho integrantes en estos momentos, y bueno, ahí está el acceso a la vivienda por el costadito, pero fíjense, en la puerta de la iglesia, acá hay algunos vidrios que faltan, es poco lo que se puede divisar desde aquí, pero bueno, lógicamente una iglesia que está absolutamente fuera de funcionalidad. Muchísimas gracias, Adrián. Continuamos.